Hola mis amigos, bienvenidos queridos amigos, os saluda Richard Groy. Estamos ya en el invierno de las sofas, con Eli en una de las partes más bonitas del juego, sin duda alguna. Con cuidado, Eli. Llevete a la rama, como Lara Croft, no. Bueno, una de las partes más bonitas y más complicadas, es muy difícil. Aunque, aquí hay una serie de cosas, de ventajas que tiene Eli con respecto a Joel, como es por ejemplo el cuchillo. Eli tiene un cuchillo infinito con el cual puede matar a los enemigos. Sin necesidad de ladrillo, aunque con los chasqueadores es recomendable. Entonces, nos vamos a enfrentar ahora a pasar toda esta parte. Vamos a intentar hacer esta parte y llegar hasta, como mínimo, hasta el lugar donde yo, en la serie original, me tuve que bajar de nivel. Bueno, ya estaba desesperado, no podía más y no pude pasarlo en realista. Te tengo. Espera. Tenemos que refrescar aquí. Ahí. Por el tema del... Retardo de abuela. Ok. Enjoy it. Llegamos ahora, además, a conocer uno de los personajes más odiosos del juego. Porque es que es odioso. Pero bueno, ahora... Ahora lo reconocemos. Pero es una parte, esta parte a mí me encanta. Joder, es rápido. Vamos a afrontar el reto de pasar esto en segunda muerte como mucho. Vamos a ver si lo logro yo. Aquí lo pasé muy mal y hace mucho que no juego esto. Aquí realmente estoy intentando no gastar flechas. Porque no vas a matar nunca al ciervo. Nunca lo vas a matar. Ahí está. Antes del lugar, antes del trigger. Fue tío. Vamos. 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 ¿Qué pasa? Ahora es Creo que ahora es Por donde Porque creo que me despistaba un poquito Ahora tenemos que bajar Esto me hubiera gustado probar A ver si con un disparo de flecha Simplemente viniéndote Creo que es por aquí Si puedes activar el trigger Sin gastar más Pero yo creo que me despistaba Aquí a la derecha ¿Cómo sigues vivo? Sí, oye Ah, un sitio de muy mal rollo Eli Aquí empieza el mal rollo Vaya, genial No pasa nada Pobrecita Aquí además no es solo una de las partes favoritas para mí del juego Sino Los momentos de Eli Me parece Un cambio, un cambio Esto no te lo esperas Cuando estás jugando por primera vez el juego Wow Yeah David Solo queremos hablar Un movimiento y te meto a una entre ceja y ceja Lo mismo para tu amiguete ¿Qué queréis? Soy David Este es mi amigo James David Somos parte de un grupo Mujeres, niños Estamos muy hambrientos Yo igual Mujer y niña Y muy hambrienta Bueno Podríamos ofrecerte algo A cambio de esa carne ¿Qué necesitas? Munición Armas Ropa Medicina ¿Tenéis antibióticos? Claro En el campamento ¿Podrías venir con nosotros? No voy a seguir a nadie Tu amiguete puede ir Si vuelve con lo que necesito El venado es vuestro Si aparece alguien más Me metes una entre ceja y ceja Eso es Dos frascos de penicilina Y una jeringuilla Y rápido Vamos Me quedaré el fusil Muy bien Atrás Seguro que tarda un poco ¿Te importa si Me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos Eso Tú no te fíes de nadie Eli Yo hubiera sido más inocente Sabes No creo que debieras Andar por ahí sola No me gusta la compañía Ya ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira Comprendo que no es fácil Confiar en un par de extraños Quien te dañase Está claro que te importaba Seguro que todo sale bien Estas son las partes del juego Que sin primera muerte yo creo Que es imposible ¿Tienes otra arma? Perdona Vale Me gustaría que me devolvieras mi fusil No, ya tienes la pistola Espero que sepas usarlo Tengo experiencia Bueno Aquí la movida gorda De todo esto Está en que Tenemos munición limitada Aunque Él nos va a dar munición Pero no podemos Hacer más gasto Del necesario Esto es muy complicado Y en primera muerte O sea Sin primera muerte Yo creo que es imposible Así que Tampoco me voy a preocupar demasiado En esta primera Porque Aquí lo que yo hago Es matarlos con el arco Antes de que lleguen a la casa Ahí podemos utilizar El cuchillo Aquí un solo fallo Ya Estás vendido Es que no te va a llegar Vamos a seguir Pero Ya me voy a ir A la Primera muerte Ahora es el El rollito Eso es lo que voy a hacer Desde ahí Me los tengo que cepillar A todos Antes de que lleguen Y con unos timing Perfectos Esto No es necesario hacerlo Pero vamos a hacerlo Para que lo veáis una vez Entonces aquí Solamente vas a tener Una recarga De seis balas Que te va a dar él Flecha en la cabeza Y los tiempos De cambio de arma Son mortales Además Entonces Si utilizas el arco Fuera O sea El arco Para matarlos Antes de que lleguen Tiene el inconveniente De que no vas a recuperar flechas Entonces Hay que Promediar Muy bien Muy bien Para que esto salga En una Primera muerte Y esperar A que se pongan a tiro Podríamos hacerlo En esta Pero Lo dudo Ya me he quedado Sin Me he quedado ya Sin 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 Ahora me pasa la munición El problema es ese Entonces Si empiezas con escopeta Es que esto yo pruebo Todo lo posible Vale Entonces lo que voy a hacer Es Me los voy a cepillar Con el arco Desde fuera Con mogollón De precisión Y maestría Antes de que lleguen Me quedo ahí Porque se me va a poner A tiro ella Bien Y ahora El Ok Y ahora me doy la vuelta Y me voy A por los que entran Avanza un poquito Que si no Este No hay que fallar Con una flecha Te los cargas Vale Voy a seguir con flecha Porque puedo recuperar dos Espera Ahí No puedo fallar Nada Si quiero pasarlo En esta Hombre Es lo que pasa Cuando juegas este juego En realista Y repites Lo mismo dos mil veces Como hice yo Aquí paso de ir Con él Porque si voy Perdo un timing Por eso os digo que Esa no debería De haberla fallado Tío Vale Ese chasqueador Buah Mal rollo No se como voy a recuperar eso Genial En la cabeza Eso es dificilísimo Hacer Ahora Ya si que me voy a escopeta Y tengo Que Dispararlos Antes de que lleguen No debería haber fallado Bueno Yo creo que estamos Dentro del límite De fallos posibles Genial Chasqueador Fuera Me tiene que dar él Me tiene que dar él Me tiene que dar él Me tiene que Le tengo que pillar Porque si no Ya tengo la munición La tengo que recargar Uno menos Por este lado Me tengo que quedar aquí En esta esquina Vale En la cabeza Ahora voy a por ti Ahora voy a por ti Ahí está Y no se que me queda Me queda matarle yo Coger aquí una bala De escopeta Y ya está Ya no tengo más Flechas Flechas ¿Puedo recuperar? No No puedo recuperar Esas dos Vale Ya hemos disparado el trigger Esto ya está Chavales Guau 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 Esto es dificilísimo De pasar así Encima con dos fallos Que hemos tenido Aquí te pueden matar Así que Voy a coger esto De salud Y aquí me viene uno Que siempre se cuela Justo O sea No podíamos ir Mejor medidos Una bala que nos queda Ya está La que cogimos Si no la coges Mueres Guau Brutal Brutal Te seguimos David Terash Ahí hay un like De acuerdo No te alejes Y ve con cuidado Vamos Oh my god Chica ¿Estás bien? Estoy bien Aquí tampoco Creo que puedo hacerlo Sin primera muerte Ya sabes Yo primera muerte Me refiero Que el juego cambia Mogollón Cuando mueres Una primera vez Hay partes que Los eventos Cambian La velocidad de aparición De ellos Por ejemplo Este En una primera muerte Este Ya me vienen dos Por la cara Entonces dices Esto va a ser imposible No Es que ahora cambia El rollo Así que vamos a ver Con primera muerte Nos agachamos No tengo nada Así que este O me lo hago en sigilo O morimos Veis Porque es que viene El otro lanzado Ahora Si me quedo Por el otro lado Donde estábamos ahí Antes de la primera muerte Esto es inviable Vale Este que nos da Una escopeta No voy a Andarme con remigos Necesito Cargamos Ahora Ese que hemos visto Que venía por ahí Con escopeta Aquí creo que tenemos Tres o cuatro Y tres Que es obligatorio Matar Luego hay uno Aquí parado Aquí son todos Chasqueadores Este Vamos a ver Si me lo puedo hacer Con escopeta Tío Paso de rollos No vengo Ahí viene Ladrillo No vengo No vengo A ver este No recolectamos Dos de escopeta Genial De rifle Y si, si, si Que este viene por aquí Este me lo tengo que hacer en sigilo Si puedo, si no Aquí te vuelves loco con el sonido Ahí está Tengo uno detrás Pero no le veo No puede ser Sin dudarlo Y bajamos Que puede que no venga el de arriba Vale, ahora nos tenemos que meter aquí A recolectar algo A ver Atento y con cuidado No, tenemos Ahí Tenemos que recoger Aquí seguro que hay algo Que podemos coger Luego tenemos ahí la escalera Ok, alcohol Nos va a venir bien Porque es imprescindible Tener molotov En el En el final De esta De esta parte Que vamos a hacer ahí Imprescindible Yo creo que Nos subimos ¿No? Vamos a ver No puedo hacer nada Vamos a ver Vamos a ver Ah, que generoso el juego Tío Aquí si recolectas Te pierdes la pista Aquí, aquí Ahí Súbanos Ven, impulsame Vale, ya Espera De acuerdo Date prisa Y atenta a esas cosas Lo sé Esto si que lo podemos hacer Sin primera muerte Aunque es un poco Tricky Tiene su truquillo Allí está Aquí solamente hay este Este sería ideal Hacerle en sigilo Voy a agarrar A ahorrar Todo lo posible Para la siguiente fase No sé si este Tenía pauta Venía hasta aquí Así que Vamos Vamos de ladrillo Ahí teníamos otro Y a ver si le puedo Hacer en sigilo Aquí Genial Estoy muy estresado Por lo siguiente Ese túnel Esa pasarela Que tenemos ahí delante Puñetera 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 esta fase Muy difícil Yo ya os digo No pude Estuve seis horas No sé cuánto tiempo estuve La primera vez que jugué el juego No sabía nada No sabía utilizar los ladrillos No sabía No conocía la técnica De manejar el ladrillo Golpear primero Y tal Ahora voy Porque quiero Escudriñar ahí Cualquier rincón Porque Porque No quiero O sea No me fío No quiero ir Sin algún recurso Que me pueda dejar Puedo bajar por aquí Y subir por la escalera Esto es más que nada Porque a veces Vuelven a aparecer cosas Pero esta vez No hemos tenido Esa gracia Estáis pasándolo bien Chavales Con lo que viene ahora Bueno pues aquí igual Aquí Mi reto es A primera muerte Tenemos que salir de aquí Para cambiar pautas Sí, va en serio Porque si no Vale abuelo Bueno Aquí todo lo que pueda Coger ahora Pero luego después Cuando disparemos Trigger Hay Cosas nuevas Aquí tengo una botella Esto es bueno Para saberlo Porque luego después En qué sitio Hay botellas En qué sitio Tenemos otras cosas Y a medida que nos acercamos Hacia la derecha Podemos disparar trigger Así que hay que andar Con cuidado Con cuidado Bomba de clavos Imprescindible Para el final De esta fase Ahí tenemos Una acción Necesito un Molotov Molotov Esto te lo da el juego Porque es que Es imprescindible Tenerlo Pero aquí Me acuerdo que bajamos En directo Estábamos jugando En Twitch En directo Y ya llegó un punto Que dije me voy a cambiar De nivel Porque no puedo Ya no soportaba El estrés Te hacen cuenta Que yo no jugaba Un episodio Como ahora Me tiraba Pues todo un día Veinte horas Jugando Llega más tiempo Además Sin jugar juegos De este tipo Bueno pues esto La fiesta Comienza ahora Aquí tenemos A Tres Runners Si no me equivoco Que vienen por ahí Aquí te puedes bajar Y matar con cuchillo Pero hay veces Que no sale en cuenta Sale mejor Dispararles Aquí va a ser difícil Con el arco Buf Y luego Después de esto Creo que tenemos Tres Chasqueadores A ver Ahí están ya Y Dos de escopeta Tiene que quedar uno Con arco Y no queda otra Bueno En cuanto vengan dos Podríamos haber hecho ladrillo A ver si recupero Bala y flecha No me da tiempo Este no me va a dar tiempo Tío Bueno Ahora Lo tenemos que pasar Sin morir Ya Y en realista Aquí tengo yo Un saldo Una cuenta personal A ver Entonces Ahora lo voy a hacer Con la táctica Porque ahora Las cosas Pasan de otra manera Venga Cuidado 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 Munición De escopeta Ahora sí que Cojo a los Chasques Desde aquí Afuera Vale No me dan nada Cojo botella A ver como aguantamos Esta oleada Este con cuchillo Botella Vale Dos de escopeta Genial Tengo que cargar Cuanto antes Hay un chasqueador Flecha Por ahí no Vale Este Cuidadín 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 Vale No me da nada Ahí Dejamos a David Que se busque la vida Como NPC Vale Chasqueador Caído Y aquí hay un momento Cuando él hable Que tenemos que cambiarnos De sitio Ladrillo Que se le ocurre David Cuidado por la derecha Cuidado por la derecha Cuchillo Habla David Una de escopeta Vale Ahora nos podemos pirar Yo creo Estamos haciendo bien Ahora nos podemos venir Aquí al túnel Y estos me los tengo que hacer yo Y me queda Un disparo Vale Dos Dos más Y ahora A ver si hay algo Ahora tienen que venir Chasqueadores Me tengo que poner Ganarle terreno a David Para que Quede él por delante ¿Qué tengo yo? Nada 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 Tengo que tirar de molo Stop Si voy a gastar ese A ver si se lo carga David Genial Y ahora tenemos Amigos Lo podemos hacer Y a ver Bomba de clavos A este le tenemos Que endilgar Obligatoriamente Porque no tenemos Ya nada más Bomba de clavos Cuidado A la derecha Y el molotov Que tenemos Si ya no tenemos Nada más Ya dependemos De David Y de que estos Se quemen O que Uf No tengo ni ladrillo Ni botella Ni tengo nada Dos de escopeta Amigos Lo hemos pasado Wow Oh my god Uf La espinita Que me he quitado Encima No parezca Están decepcionada Más rifle Pero aquí ya Todo esto Venga Vamos a disparar La conversación Escucha Ni un infectado Ni un infectado ¿Qué te había dicho? Vale Volvamos A ver Cómo está el venado Te los apañaste Muy bien Antes Diría Que formamos Un gran equipo Psst Fue suerte ¿Suerte? No, no La suerte No existe Verás Yo creo Que todo sucede Por algún motivo Claro En serio Y puedo probarlo Verás Este invierno Ha sido especialmente cruel Hace unas semanas Envié A un grupo de hombres A las cercanías de la ciudad A por comida Volvieron unos pocos Dijeron Dijeron que a los demás Sabía Masacrado Un Hombre loco ¿Y sabes qué? El loco Viajaba Con una cría ¿Ves? Todo pasa Por algún motivo No te enfades No es culpa tuya Eres una cría James Baja el arma Ni hablar David No dejaré que se bache He dicho Que bajes el arma Y dale las medicinas Para llevarnos hasta Joel Bueno No es asunto tuyo Que es lo que quiere Pero el tío Asqueroso Nos lo dice Encima Quita de en medio Joder No sobrevivirás Mucho ahí fuera Puedo protegerte No gracias Vamos Sally Larguémonos de aquí Vamos Esta es la parte Con la que enlazamos The Left Behind Tengo muy poca comida Pero Pero Me he hecho con esto Dame el brazo Oh yeah Imposible Salvarse con eso Pero bueno Todo es posible En el mundo de los juegos ¿Verdad? Allá vamos Allá vamos Perdón Hecho Ya está Saldrás de esta Eso espero que salgamos de esta Espero que nos volvamos a ver Amigos Qué juego Más bonito Más bonito ¿Verdad? Oh joder Me han seguido Los alejaré de aquí Luego vengo por ti Ok Bueno Vamos a intentar llegar Hasta El inicio de la siguiente fase Y aquí te cogen Era por Era por el otro lado Es puñetero el juego Es puñetero el juego Porque por el otro lado Te vienen dos Entonces tú te tiras a la derecha Y no Tienes que ir a la izquierda Míralo Ahora puede que se me enganche uno Pero este Allá hay que hacer Darle al cuadrado Y aquí Nos pueden dar Por aquí Sí Sí Niña Eso no se dice Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Tenemos que salir de aquí Y creo que Aquí seguimos En el próximo episodio De De las sofás Richard Os quiero Hasta luego amigos Tío Dios Mierda 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 Gracias por ver el video.